¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Monster Hunter Rise Sunbreak Venga, otro cambio de build Hoy nos vamos a probar la vallesta ligera contra un Variot y un Magna Malo de rango maestro Están los dos en la misma misión Como no hicimos ningún Variot de rango maestro aún, pues bueno, mira, la ponemos aquí ¡Vamos allá! Ah, mira, ahí te vi Mira aquí ¿Me recuerdas a...? Mira, hay un dibujo de un perrete y de la quinoa y la quinoa esa ¡Mira, ¿no? Por lo otro lado son unos angos ¡Pero hay un platazo guapo ahí de dangos, eh! Ya te digo ¿Qué cracks? ¿Me recuerdas a la del Final Fantasy esta? La que iba con un bikini en la parte de arriba Era pelerroja No, Tifa no Tifa es del 7 Tifa es del 7 Me parezco a Riku Sí, tío, me recuerdas a Riku La verdad que puede tener un aire Yo es que tengo un recuerdo muy claro del salón del manga Que anula por completo todos los demás O sea, que lo siento Me llevé una buena pata en los huevos O sea Ah, sí, pero de ese salón no Creo que fue de otro Nadie te manda a llamarme por un nombre que no corresponde Yo qué sé Bueno, ya, evidentemente Evidentemente Estoy yendo a por el barrio primero Si te enfadaste Lo que pasa es que lo canalizaste así Entonces se te fue el enfado porque me viste sufriendo La verdad que fue la mejor manera de solucionarlo No, pero joder, tampoco Hubiera sido innecesario Ahora mismo no hubiera tomado la misma solución Me hubiera mosqueado Pero hubiera dicho Respira Que te compre un helado y se te pasa No quiero helados Desde aquí que me acabo de acordar de eso Mis más sinceras disculpas Mi yo del pasado no he deberido hacerlo Me arrepiento mucho Bueno, es una anécdota, tía No sé Ya, pero bueno Es como jope Va a venir, va a venir Yo soy más débil, ¿eh? Esta build sí que no tiene defensa ninguna Vale A ver, a ver, a ver Señor parió Epa Sí, sí, señor Epa Uy Justo en el momento adecuado, gato A ver, señor Si usted no me deja tomarme Mi pocioncita de armadura Qué pesado, tío Déjame vivir ¿Qué pasa? Uy Es que ya me acuerdo por qué dejé de usar esta build contigo Ven a por mí todo el rato el bicho Claro, yo tengo que estar a lo mejor Claro Luego te pones build cuerpo a cuerpo con un escudo Te metes la gema esa de detener el agro y no te haces ni puto caso Y te sigue llorando Mira la vida que me has sacado una hostia, es horrible Estoy... Venga, ahí va el gato Vale, al magnamalo... Mira, están ahí, se van a pegar Al magnamalo sí o sí hay que ponerle trampa, ¿vale? ¿Por qué? Se lo tiene, perdón Hostia, una guerra ¿Qué le pasa? Madre mía, ¿qué hacen ahí arriba, tío? Cuidado que nos lo tira, nos lo tira, eh Nos lo tira, nos lo tira ¡Ahí viene! Ha venido a por ti Y ha matado, desgraciado Yo te lo he avisado Pensaba que iba a caer recto hacia abajo Venga, lo monto Vale ¿Para qué quieres capturar al magnamalo? Para una pasiva Hay pasiva Misión A ver, que a lo fácil realmente es coger, capturar ambos Sí, he tomado por culo, ¿sabes? Pero lo digo porque al magnamalo sí o sí quiero ponerle la trampa ¿Te acuerdas la misión aquella que te saltó? ¿Has capturado un magnamalo y tú? Hostia No, no me acuerdo ¿De qué estás hablando? Es coña, claro que me acuerdo Pues esa misma me dieron a mí A ver, voy a capturarlo Ah, ya, capturarlo no Voy a intentar domarlo Que a este no lo hemos domado Vale, ya voy Venga, ahí ¿Qué te parece? Skills de... De rider Estaba recogiendo materiales y casi lo monto Bueno Vale, a ver, tengo Bueno, mientras estaba el magnamalo en el suelo le castigue la cola A ver si se la cortaba más luego Tengo un pequeño skilletro Sí Que mis skills de... De... De wyvern De... De montar así Las adquirí del... Monster... Hunter Riders Stories Vale, y como tú no jugaste a este juego No sabes montar bien a los bichos Bueno, que le vamos a hacer Nada, nada Aprende Es coña, eh No tiene nada que ver Ah, pero yo que sé Ahí no te enseñan a montar O sea, ni siquiera existe la... Existe la opción Qué triste, tío Pero es que sí Sí, ya me acuesta similar Que aquí no te puedas subir encima de ellos Ah, bueno, ahí sí te puedes subir Con la monta Claro Para que te ayuden a pasar Yo que sé Si es un wyvern volador Te ayuda a pasar cositas Sí Acantilados No, pero yo lo decía porque Lo que me gusta mucho de... Joder Del puto world Era eso Poder montar de encima de él ¿Cómo? Ahí vienes Tú se van a pelear Entonces voy a coger los materiales Sí Joder, me están llamando ahora De Barcelona ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Ah, no, no me interesa, señora Está abajo del otro lado Ya está Pero el número no es un 93, claro Si no, ¿cómo sabes que es de Barcelona? Uy, ¿qué hago yo aquí? A ver, espérate Muévete, muévete El magna malo está para allá El magna malo Si estamos con el barrioto Eso, con el barrio, joder Digo yo que... A ver, señora Yo lo entiendo, ¿eh? No todos los días la intentan a uno escapar Dale, ya estoy por aquí No vengas, puto barriot, hijo de puta ¡Me mata! Buah, casi la palmo Necesito un vuelo de gato ¿Mi chulsuna al final se montó? No ¿Me puedes dejar tranquilo, hijo de puta? Me estoy... ¡Me estoy curando! ¡Quiero curarme, eh! ¡Me he tirado cinco potis! ¡Para ya! Pobrecito A ver, déjalo, hombre Haz un focus a mí Dios, no No vuelvo a usar una build que no sea tanque ¡Qué puto estrés! Esto está la polla ya Se me ha acomodado Y vuelve Que no te lo pierdas Que vuelve a por mí el tío ¿Qué me han venenado? ¿Qué coño me han venenado, tío? ¿Qué ha sido eso? No sé Creo que está por ahí la jarrita del gato No veo ninguna Ah, pues entonces no Epa Un tortazo que me ha dado ¡Suelta, pesado de mierda, coño! Vale Joder, y otra vez Salgo el arbolito detrás, ¿vale? Sí De vida voy bien El problema es que me hace poco Si no lo quiero Déjame tranquilo, hijo de puta Me voy a hacer las build tanque Con esta arma Hostia, no me jodas Lo más fácil del mundo Atraer la atención del monstruo Con esta puta arma Vale, no te lo he quitado A ver si Vale, mira, el gato he puesto Ahora el de quitar efectos Es que te tiro yo un polvo de hierbas Pero no te ha quitado la mierda esa Del debuff que llevas Claro que no Eso me lo da el arma El armadura, que diga Ah Vale Ese debuff es intencionado Lo tengo yo para que me dé efectos Adicionales Vale, vale, vale ¡Dios! Hay alguien aquí al lado ¿Quién es? Yo No, no, es el Mixus Lunes Hostia, pues ese Va a estar dando por culo ahora No, se ha pirado, se ha pirado No, se ha pirado Coño, que hay murci-trebola aquí Venga Es que no me extraña que me haga el focus Si ahora hago un daño en esta mierda Vale, voy a buscar una trampa Voy a ponerla Está en el suelo Yo creo que lo podemos matar, eh No sé si lo ha puesto No se lo ha puesto Ah, vale ¿Cómo se ha cazado? ¿A qué le he puesto yo una al final? Que no, coño, que se ha muerto Te lo he dicho que lo podemos matar Ah, se ha muerto Claro ¿Tú le has tirado las bombas tranquilizantes? Si no saben por qué tienen en la animación de la trampa Sí, tiré una Por eso no sé Me pareció extraño Ah, no, mira la trampa Está ahí detrás Claro, coño Si es que he visto el rayo ahí en el suelo Por eso me ha extraño Tío, pero qué rápido se ha muerto, ¿no? Bueno, si te lo estoy diciendo Que esta mierda tiene un daño absurdo Voy al acampamento a buscar más trampas Pues está viniendo Magna, guarro Pues mandan cuate aquí y tomate A ver si se come esta trampa Y le doy un poquito de amor En barra Vale Magna, culo, estoy aquí Ahí, paralizado, gilipollas Se come tu trampa Al menos ha servido de algo Ah, pues mira Claro, coño Le he baiteado a ella Ha sido la opolla ¡No vengas! Qué susto me ha dado, hijo de puta Cuando metes el salto doble De canalla Dios, Dios, Dios Le acabo de explotar De una manera que flipas ¿Viste el 857 que salió en su cabeza? No Porque yo no creo que se lo haya hecho yo eso Habrá sido un efecto o algo De quitarle el nitro, ¿eh? Dios Habrán sumado encima los números Habrán puesto uno sobre otro That could be Madre mía, el murci-trebol Es la polla A mí no me ha salido de una vez todavía Yo no voy a poder cortar colas, ¿eh? Con esto Son balas Pero me llaman de número privado Pues se van a dar por el culo ¿Qué quieres que te diga? Es una broma Es una broma Telefónica Se hacen con números privados Yo las hacía así Cuando no las hacía Que no las he hecho nunca Uy, los pececitos Ahí va Déjame vivir Ojo de puta Qué daño hace Lógico El magnaculo Vale, va a venir, ¿eh? Está haciendo el ataque Y se debe moverse Ah, no, era una explosión Pues nada Y ahora sí Sí que viene igual Vale, me muevo Ah, me da igual Es que me ha movido en su cara Gilipollas Vale, de esta cuerda Tiene que no matarlo, ¿vale? Yo voy a dejar de disparar Te lo juro Nada, más que nada Por la misión Para no tener que hacer Dos magnamalos No por otra cosa Tampoco pasa nada, ¿eh? A ver No es el drama del siglo Los magnamalos Son bastante ¡Es la verdad! ¡Uh! Me he quedado A un milímetro De su cola En mi cara ¡Está estavillador! Mira, lo he tirado solo Llegando ¿Qué va a dar? Pues acércate Ese silencio no te da Si te acercas Joder Bueno Estaba encima con el El debuff Con el debuff puesto, tío Uy, me he equivocado Mira, como no va a entrar No sabe de vivir Bueno, ahora ya no Que si entra alguien Hijo puta Pues que se tenga Sus propias pociones A ver Y uno de los bichos Se lo hemos quitado A ver que no la palme yo ahora, ¿eh? ¿Qué viene? Michusune, hijoputa Aún no te hemos montado Sería buen momento ahora ¡Para el suelo! ¡Ay! Estoy llegando Azul Trampita Vale, vale ¿Va a explotar? Va a explotar Cuidado Joder Vale, puedo baitearlo Pero yo si no le pego Me baja la vida constantemente Así que... Vale Está la trampa Enfrente mía Aquí Ya está Venga, fácil Perfecto Dos por uno Easy Easy A ver, ahí había Ítems Sí, estoy yendo Para el material Te has ido Para el otro lado Ay, que no llegas Ah, no Es que allí había uno Y aquí hay dos, ¿no? Ah, no Estos ya los cogí Vale Uf, qué malo he pasado Qué tensión De daño es mucho mejor Claro está Nos hemos cargado dos bichos En el mismo tiempo Pero es que vamos Qué puto estrés Ya Pues hala Lo dejamos por aquí El próximo día Seguiremos con otro cambio débil Iremos con una Cornamusa Contra él Espinas Un bicho nuevo Del cual tendremos Que extraer veneno Para salvar a Fioran Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Paz y uve Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!